Ante el nuevo gobierno electo en Estados Unidos, analistas son del criterio que los procesos de extradición desde Honduras a esa región podrían incrementar en los primeros seis meses de 2021, sin descartar que altos funcionarios se miren ante dicho autoacordado entre los dos países. Asimismo, la abogada Maribel Espinosa dijo este miércoles que espera que las nuevas autoridades de Estados Unidos deban colaborar para que incluyan a figuras hondureñas vinculadas con el narcotráfico y corrupción. Que se enlisten, conforme esa ley Magninsky, a políticos corruptos y se realicen más extradiciones por narcotráfico y corrupción ante la incompetencia y complicidad de instituciones responsables en la persecución y castigo de esos delitos en Honduras. Para el vicepresidente del Congreso Nacional, Antonio Rivera Callejas, la independencia de poderes si se respeta en la nación de Norteamérica. No es que un presidente de la República va a llamar al fiscal para que acuse a alguien o va a llamar a un juez para decirle que falle de una manera. Allá en Estados Unidos hay verdaderamente independencia de los poderes. Nadie va a dominar al fiscal sur de Nueva York. Nadie va a dominar a un juez. En enero de 2002, el Parlamento Hondureño aprobó la reforma constitucional bajo un ambiente de hermetismo y con fuertes presiones de la Unión Americana. Sin embargo, la primera extradición se materializó hasta mayo de 2014, es decir, 28 meses después, siendo el primer extraditado Carlos Arnaldo el Negro Lobo, el 8 de mayo de 2014, teniendo en la lista la fecha 22 hondureños que se han enfrentado a la justicia estadounidense y dos más en proceso. Desde Suyapa Medios y Noticias, le invitamos a erradicar juntos el coronavirus. Con imágenes de Nelson Montes, les informó Josué Varela.